Es un bebé robo y malo, pero a mí no me importa, aunque tu mala gana será yo. Dos, que digan lo que digan mucho, seguiré grabando, grabando de ti, pues no me gustas mucho, mujer, la mano te ha arrojado. Dos, que corta que yo muera, que te quede, por tu alma de tu hogar, porque te llevo dentro de ti, mi alma se me destroza, quiero verte verte contigo. El piso de tu mundo, suerte con Dios, dice. Vuelve a la repudición feliz, el piso de tu adiós. Vuelve a la repudición marí, revuelve a mis espales. No me importa si eres una ternida, si vendes y fumas, esa es tu vida. Vuelve a la repudición mami, vuelve a la repudición, mami, vuelve a la repudición. 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 Vivo ahí que a mí, que me ha dado por llegar temprano a pasar Y tu cuerpo es un recuerdo que me muero colocar Con la espalda me llegó a estar, y te voy Y yo me veo, a través de la ventana Y cuando me lo vas, girándome la cancha sin ti Quédate Y porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando Dejamos el amor, el tuyo y los verdes A dormir juntitos A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos A dormir juntitos Y borrarlo para nuestro amor A dormir juntitos 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 Al como hacerlos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Me engañabas que me hablabas mentira De donde que de aquí me enamorara Me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Todo de vista estoy contigo Siguiendo a él en paz A mí me gustó cuando me hielo tu traición Yo te soñaba con el cerebro y pesco los días Con tu error me lastimaste el corazón Y si le engañas traer A mí no me hizo María Ay, qué lastima me da Aún corre por mis venas La llama de tu amor que me dejaste Como dice Pero tú eres Ay, qué lastima me da Aún corre por mis venas La llama de tu amor que me dejaste La llama de tu amor que me dejaste Pero muy concierto ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos!